¿Te gustaría hacer esa escena ahorita? Aquí va Pues parate papá, que estamos en las mismas y bueno yo llevo mucha prisa Ya ven algunas inserciones de otras tomas Pero por lo pronto tienes rencor a la sociedad Pero al mismo tiempo como que presentas un tema como de él y otra ni la Pero de repente pues empieza alguien y yo les Estoy muy emocionado para ver el resultado El que tiene la información más es No soy actriz, no hago producción, no sé nada de cine Yo sé que alguien está buscando a la niña, ¿cómo voy a saber de eso? Porque los papeles están de eso y de donde están sus papeles, de donde yo saqué, de yo, de mí Añadimos edición y efectos especiales y audio, música y toda la magia del cine durante el ámbito Los compañeros hay muy felices y pues ansiosos más que nada Por toda confianza, porque a veces emocionalmente tenemos libertad Si se cae y se quiebra, no te preocupes Porque sé que no lo vas a hacer Les vamos a mostrar un poquito el trabajo que se está haciendo Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días, ¿cómo estás? Ah, pero estoy muy emocionada, estoy triste porque ya es el último día, quería que siga con... Pues ahorita ya vamos a seguir evitando, entonces, pues nada, ¿qué me ha ayudado? Imagínate el pobre Steven Spielberg ¡Eh, sí, yo! ¡Nos vemos! ¡No siempre no! Pero no tengo mucha experiencia en frente de una cámara, entonces creo que esto me va a ayudar bastante Ah, pues que estoy muy emocionado, la verdad, este, por conocer parte de ustedes y... Esperemos que el contenido final les agrada en verdad, que va por muy buen camino.